Bien, mis hermanos, ¿quiénes califican para ser libres? Esto es muy importante. Usted aquí en esta corta clase va a conocer cuáles son esas personas que califican o qué es lo que, o qué es lo que, las condiciones que tiene usted para poder tener el privilegio de ser libre, de ser libre. Bien, ser libre de espíritus malignos. Hablando de libres, de espíritus malignos, esa es una tremenda bendición, bendición. Así que conocer esos parámetros para yo poder calificar a ser libres es tremendo. Es bueno conocerlo porque hay personas que no califican a ser libres. Hay personas que tienen ciertas actitudes que no lo llevan a que sea libre de espíritus malignos. Bien, esto es bueno saberlo para cuando usted, alguien busque ser liberado para que usted le practique liberación, usted se puede dar cuenta si esa persona califica o no califica para que usted no se desgaste haciendo liberación en la cual esa persona desafortunadamente no va a poder ser libre. Entonces, eso a usted le da una herramienta tremenda para que usted maximice su tiempo que es muy importante. Muy importante. Bien, hago una pequeña aclaración. Por ejemplo, Cristo Jesús vino para darnos libertad a todo el mundo, a todos, a todos, a todos. Pero como el ser humano es del libre albedrío y el Señor es un Señor, es un caballero, a todo mundo, no todo mundo califica porque hay personas que no califican. Bien, si la persona, una de las primeras cosas para que la persona califique a ser libre es que la persona debe ser de Jesucristo. Tiene que ser la persona un hijo de Dios. Y si la persona no es un cristiano, un hijo de Dios, no califica, mas usted, tome usted la bendición de presentarle a ese hombre o a esa mujer a Cristo, el Evangelio a Cristo. Que la persona haga la bendición de Dios, que la persona haga la bendición de Jesucristo, que es uno de los primeros requisitos que hay, que la persona sea de Jesucristo. Entonces, primer punto, la persona tiene que ser de Jesucristo. Esto es muy importante, muy importante. Otro. La persona es de Jesucristo. Ahora, la persona, para calificar, tiene la persona que arreglar su vida con, realmente con Dios, que está a través de Jesucristo, de hecho, pero también con los demás. Con los demás. Arreglar su vida con los demás. Si tiene pelea con alguien, arregla eso. Arregla eso. Ama a Dios, pero no ama al prójimo, es mentira que ama a Dios. Así es, sencillo es. Si usted le va a hacer liberación a alguien y esa persona no califica, pero usted siente compasión, lo que sea. O sea, usted le va a hacer liberación a alguien así. Si usted no hace los pasos a la persona antes, y usted se mete a hacer liberación así, el que se puede meter en lío es usted. Con el demonio. Con el demonio y con Dios. Con el demonio y con Dios. Si usted está en fornicación. Si usted está en fornicación, adulterio, peleando con todo el mundo. Los demonios tienen derecho legal de a usted hacerle daño. Derechos. Recuerden Adán, cuando pecó, le dio derecho. Tu derecho, Satanás y todos los demonios, todo ese grupo de demonios dañó la vida a todos nosotros. Los derechos, se pierden, se pierden los derechos de usted cuando usted peca, hace algo indebido. Le entrega ese derecho a los espíritus malignos. Entonces es muy importante saber a quién se le hace. Otro punto. La persona califique. Y esto es muy importante. La persona debe estar congregándose en una iglesia. Porque hay personas, dicen que son cristianos, pero no se congregan en ninguna iglesia pudiendo ir a iglesias. Sé ahora es diferente en estos tiempos. Por asunto del COVID, la iglesia es comprensible. Pero si hay iglesias y la persona dice que es cristiana, pero no va a ninguna iglesia. Entonces, no hay problema. Entonces es esconciable que la persona se congregue. Yo tengo experiencia respecto de eso. Y en los videos que ven ustedes de liberación, han visto, han visto esos casos que me han pasado a mí. Dicen que la persona que es cristiana, pero no es cristiana, ni se congregan, nada. Mentira. Cuando la persona recién, la persona no conoce de Cristo y usted le practica y quiere ser liberada y la persona hace la oración de fe. Bien, aconsejable que la persona, que usted a esa persona la evangelice un curso rapidísimo o rápido, si es el caso, para que conozca a Jesucristo. Después de decirle a practicar a esa persona, liberación. Hay casos, pero hay las excepciones, como siempre. Hay casos que la persona, usted le presenta a Cristo Jesús y la persona, usted ve que la persona tiene un verdadero arrepentimiento. Usted siente que la persona, dice la persona, wow, entonces, o sea, usted se da cuenta que la persona realmente está arrepentido. Realmente que la persona siente la, digamos, la tristeza por haberle fallado a Dios, por no haberlo conocido antes. Usted ahora sí puede practicarle liberación, ¿ok? Hay personas calificadas a ser libres. También hay casos extremos en los hospitales. Usted va a hospitales, encuentra o a una casa. Hay un enfermo, la persona no conoce de Dios, no conoce de Cristo, por la persona está bien mal. Usted puede practicar liberación a la persona. Siempre y cuando la persona acepta Jesucristo y usted se da cuenta enseguida que si tiene ya cosas colocadas en el cuarto, cosas diferentes a las cosas de Dios, si él permite que se limpie eso, haga la liberación. Puede hacer liberación a la persona, ¿ok? Muy importante. Por si la persona todavía tiene, acepta a Jesús, pero todavía tiene crucifijo, tiene cosas pegadas en la puerta, en la cama, un santico y cosas así, o a Buda, o cualquier cosa por ahí. No le haga liberación todavía. No, porque la persona tiene que dar fruto de Cristo Jesús, a menos que limpie su cuarto, ¿ok? Entonces, muy importante, así, esa persona sí califica a ser libre. Recuerde que estamos hablando de quienes califican para ser libre. Muy bien. Otro. La persona que quiera ser liberada debe buscar la liberación. De buscar la liberación. ¿Ok? Usted nunca obligue a alguien que se haga liberación. Porque no va a funcionar. La persona debe aceptar que usted le va a hacer liberación. Muy clave. Ya que, algo muy importante, la liberación es muy diferente a la oración. Con oración, liberación, usted se va a enfrentar, son con espíritus malignos ahí, que son malos. Entonces, oración es muy diferente. Así que, haga siempre usted esa salvedad. También, la persona que va a ser liberada, debe creer que puede o va a ser liberada. O sea, la fe juega un papel muy importante. Lo contrario. La duda es una atadura. La fe es muy clave. Entre más cerca esté la persona a Dios y tenga, por consiguiente, más fe, es más fácil la liberación. Mucho más fácil la liberación. Otro. Usen siempre ustedes, procuren usar siempre el formulario de preguntas. Hay un formulario de preguntas que este ministerio tiene y también se encuentra en los libros. En todos los libros le coloqué también ese formulario para que ese formulario, que son preguntas acerca de la persona que va a ser liberada, a usted, la persona que lo llene, eso a usted le va a dar una herramienta tremenda. Incluso, lo tengo, hice un libro especialmente sobre ese formulario que se llama herramienta para una liberación efectiva, muy clave, en el cual a usted le va a ayudar a que la persona sea liberada. Si usted le dice a la persona que llene el formulario y la persona se rehúsa a llenar el formulario por razones no justificables, por favor, no le haga liberación. Porque lo más seguro que hay ahí, orgullo o algo, o contienda, porque hay personas que dicen, no, yo no, porque Jesús no usaba formulario, yo tampoco voy a hacer formulario para que me hagan a mi liberación. Entonces, hay personas que les gusta la pelea. Esto es para las personas humildes. La humildad es clave. La obediencia trae bendición. Es muy importante esto, ¿qué? Bien, entonces, es muy clave el formulario, sobre todo usted va a empezar a hacer liberación. Úselo, úselo. Entre más información conozca usted de la persona, es más fácil la liberación. Y el formulario, hay muchas preguntas, hay muy claves. Esta es clave, aunque ya la dije un poco, la persona no debe ser contenciosa, ¿ok? La persona no debe ser, tratar de que sea más que usted, o se la da de orgullo de que sabe más que la persona que va a practicar la liberación. Entonces, usted, si tú sabes, yo te voy a hablar por ti, te voy a hacer una liberación, pero según tú, sabes más que yo de liberación, entonces, ¿qué hago aquí yo? Hazte tu liberación. Así de sencillo es. No se pongan ustedes a discutir con gente que sea orgullosa, contenciosa, porque eso no es el caso. No es el caso. La humildad para todo es clave. Hay mucha información. Hay personas que se ponen a hacer liberación y se ponen a contender que usted, teológicamente, es que no te compliques la vida. Usted, con amor, usted en amor, va a darle tiempo de su vida a esa persona para que sea liberada una, dos horas, media hora, tres horas, y esa persona va a estar contenciosa, peleando con usted y cosas que teología, que no sé qué, es que, es que Jesús está. No te complique la vida. Yo le digo a la gente, el enfermo, le digo a la gente, mi hermano, mi hermana, el enfermo aquí es usted. El quinto de liberación es usted. Yo no. Así que, chao, me voy. No nos compliquemos. Como saben ustedes, las liberaciones que nosotros hacemos y que ustedes deben hacer son gratis. No cobramos nada, nada, no cobramos, cobramos. Y la persona, pues, le nace una ofrenda, bueno, sí, acéptela, porque toda buena edad, diga, viene de parte de Dios. Y Dios le colocó a esa persona, dale una ofrenda, usted tómela, pero no ponga usted a cobrar por liberación. Pero a medida, se ve horrible eso, se ve horrible eso. Y no es correcto. La persona debe ser un cristiano humilde, ¿ok? Humilde. Porque hay cristianos, mi hermano, Dios mío, y la persona, el cristiano, no debe estar practicando el pecado. ¿Ok? A medida que la persona se arrepienta, pero una persona que, porque es bueno la pregunta, por ejemplo, dice la persona, no, yo estoy, yo tengo un problema de pornografía. ¿Pornografía? Ok, sí, necesitas ser liberado, porque hay un demonio de pornografía ahí. Sí, yo quiero ser libre de pornografía. Yo no quiero, pero tengo que ser libre. Entonces usted le hace la pregunta. Hasta ahora calificó para ser libre. Pero usted le hace la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted se escribió pornografía? Mi hermano. Se le dice. Hoy fue la última vez. Hoy. No califica todavía. No califica. Anoche. No califica. No califica. No califica. La persona debe dar, la persona debe dar, digamos, frutos de arrepentimiento. Uno, tres días, cuatro, cinco días. Pero recién así, no. Porque esos casos los he encontrado. ¿Ok? Los he encontrado. Y no, no, pero está recién, está hoy mismo. No, no, no. Cálmate. Esto es muy en serio. Y la cosa de Dios es en serio. Y esto es de Dios. Entonces usted le dice así, ¿o qué? No se apresure usted a correr, a hacer liberación así nada más. No. Esto es con calmita. Con calmita. Bien. La persona también debe estar en orden con todo lo que es autoridad. Porque hay personas cristianos en los trabajos que a los jefes no respetan, que donde van a nadie respetan. No. Tiene que estar la persona, como repite al principio, bien con todo. Ser luz en este mundo de tinieblas. Ser buen ejemplo. Esas personas así. No. Cálmate. Cálmate. Bien. Esas son las, 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 las formas para que la persona califique a ser libre. Como recuerden, el primer punto es, tiene que ser la persona de Jesucristo. Tiene que ser cristiana. El pan es para los hijos. ¿Se acuerdan? La mujer sirofenicia, extranjera, no era del pueblo de Dios, que vino de Jesucristo, a que le imploraba a Jesucristo, que le expulsara el demonio a la hija. Y Jesús se negó al principio. Se negó a Jesucristo. El pan es para los hijos. Así sencillos. Para el cristiano. Muy bien. Gloria a Dios, mi hermano. Bueno, seguimos así. Entonces, lo invito a que sigan viendo ustedes todas las clases que tenemos en este curso. Vea todas las clases. Adquiera conocimiento. Conozca la verdad para que esta verdad a usted lo haga libre. Libre. La libertad es hermosa. Es hermosa. Los invito a que también todos ustedes tengan todo el material, todos los libros que tenemos de guerra espiritual. Adquiera uno en uno, dos en dos. Pero adquiera todo este material porque a usted le va a servir. Y también tenemos los cursos por WhatsApp, por Telegram, para que usted estudie. Y también la página nuestra es cristolebera.org. Así que lo invito a continuar esto. Cristo ya viene pronto. Amén. Gloria a Cristo. Nos vemos en la próxima clase. Les habló su amigo Roger Muñoz, director de Cristo Libera, desde aquí de Seattle, Washington, los Estados Unidos. Bye. Bye. ¡Gracias!